Ya, ¿terminaste? Sí, bro. ¿Tú terminaste? Oiga, ¿para qué vamos a seguir estudiando? Me quieren ir para la casa. ¿Te querés ir para la casa? Yo te voy a decir, ¿por qué es tan importante seguir estudiando? El estudio es la mejor herramienta al día a día. Es importante estudiar porque con un conocimiento más desarrollado podemos llevar a cabo mejores tareas en el día a día de tu vida. También, investigaciones recientes indican que un aumento en el nivel de educación en la madre puede tener un efecto positivo tanto como en el ingreso como en la salud y la educación de nuestros hijos. O sea, ustedes. Y ustedes también pueden darles un ejemplo a tu hijo de estudio. Estudiar es importante y no solo para sí mismo sino para también dar ejemplo a la gente ya que estudia y los que no están dentro de un establecimiento. Personas que están fuera de un establecimiento. Yo te digo, si no quieres ser uno más del montón estudia. Gracias. 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 Gracias.